tenerla de vuelta con nosotros acá en Telenor, en el Canal 10. Esto es el programa de mañana, un talk show que se realiza desde las 7 de la mañana hasta las 10 y que escucha mucha gente y ve mucha gente a nivel regional y hasta internacional. Buenos días, un placer tenerla acá. Pues muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme llegar a todo su público a través de Telenor. Muy buenos días, además, a todas esas personas que, como usted dice, están fuera del país, que son nuestros hermanos dominicanos. Así que estoy contento de estar con ustedes. Cómo no, adelante, Francis. Sí, mire, a nosotros nos ha preocupado de sobremanera. Buenos días, Francis Rodríguez. ¿Qué hemos visto? Ya que hemos estado en cuarentena y las necesidades del hogar se van generando día a día y hemos llegado a los supermercados a abastecernos. Pero hemos visto un incremento desproporcionado en productos de la canasta básica o cotidiana, de las cuales pasaron de un valor a otro valor en términos de días de la cuarentena. Y me preguntaba qué está haciendo ProConsumidor si a la vez está acompañando las medidas del Estado frente al control de los precios, ya que el pueblo también, entonces, para mí es abusivo en muchos casos. Yo he cambiado de supermercado. ¿Qué está haciendo ProConsumidor? Yo quiero empezar contextualizando lo que es nuestra función. Nosotros vivimos en una sociedad que se organizó bajo el criterio del liberalismo y ese criterio del liberalismo establece unas pautas para el mercado. El mercado, por tanto, tiene algunos mecanismos de compensación de peso y contrapeso que son los que establecen las condiciones de las ventas de los productos y del pago de los servicios. Y en esta cintura difícil, sobre todo en una época de crisis, se maneja ProConsumidor. Por tanto, nosotros no podemos en este momento decir, y la institución de control de precios que se constituyó bajo la ley 13, dejó de existir en el año 2005. O sea, que estamos revisando qué cosas es posible controlar y qué cosas no es posible controlar. Y acompañando para que haya una racionalidad en los precios. En el término puntual, quiero decir que para que haya una racionalidad en los precios, nosotros hemos estado garantizando abasto y hemos estado garantizando información. Abasto en el sentido de que el producto más caro es aquel que no hay. Siempre esa es la norma, de que el producto que no hay se encarece porque hay una intermediación siempre adicional. Y por el otro lado, pues, el hecho de que además de buscar que haya productos, estamos garantizando la información. En ese sentido, pues, cualquiera de ustedes desde San Francisco de Macorís pueden entrar a un mapa interactivo que tiene ProConsumidor para San Francisco de Macorís. Ahí están los nombres de los colmados y los precios de los productos de primera necesidad. El agua, el pan, el aceite, el arroz. Entonces, los productos que integran la canasta básica están con los precios. Están los colmados, como les decíamos. Revisamos parte de esos colmados con una periodística muy constante. Revisamos los precios de esos colmados. Y también, pues, estamos recibiendo denuncias para el caso de que haya una información insuficiente o para el caso de que haya una especulación puntual. Cuando me refiero a especulación, quiero decir que haya un alza desproporcional de los precios referentes a los costos de esos mismos productos. Si una gente compra tres y vende a 30, entonces ahí pudiéramos entender que hay una especulación y lo tipificamos por el código penal, lo que puede implicar que los dueños de ese colmado, de ese supermercado, se han sometido penalmente, como ha habido casos, múltiples casos, de pro consumidor en estos días. Nosotros... Bien, adelante, Yerlán. Sí, muy bien. Con relación a algunos supermercados aquí en la región nordeste, básicamente que vemos que hay productos que no necesariamente se han escaseado y que lo han adulterado de precios, pero además vemos que los supermercados ya no están colocando ni siquiera los precios de los productos. ¿Qué hacer en esta situación? Si los precios no están visibles, nosotros podemos sancionar. Los precios visibles son un mandato de ley porque es el derecho a la información que tenemos todos. O sea, si usted va a comprar, usted tiene que saber cuánto vale el arroz, cuánto vale el ají, cuánto vale el refresco, lo que sea que usted se va a llevar. De no estar visible, pues empezaríamos de inmediato un proceso sancionado. Aquí sucede eso en varios supermercados que cuando usted va no encuentra los precios de los productos. Pues mire, es una muy buena información. Nosotros permanentemente estamos en contacto con los establecimientos comerciales de San Francisco, incluyendo los supermercados, y tomaremos la medida del lugar. Las sanciones del ProConsumidor son sanciones que pueden implicar desde el cierre del establecimiento o imposición de multas y sanciones, como decíamos, hasta 5 millones de pesos. Bien, adelante Carolina. Bien, en ese mismo sentido, en una entrevista... Buenos días, me presento, Carolina Medina. Un placer. En ese mismo sentido, nosotros hace un tiempo entrevistábamos al representante de ProConsumidor acá en San Francisco, y él nos decía que no cuentan con el personal suficiente para la supervisión de lo que ustedes tienen establecido dentro como institución, de supervisar los negocios y las empresas. En estos momentos, como dice mi compañero, el tema de los precios que no lo tienen los supermercados, que es algo... no se necesita una investigación exhaustiva para darse cuenta. ¿No está la cantidad de supervisores suficientes o inspectores en San Francisco de Macurís que no se han dado cuenta de algo tan sencillo como esto? Bueno, mira, nuestra institución es una institución pequeña, es una de las instituciones más pequeñas del Estado Dominicano desde siempre, no ahora en la crisis. Probablemente ahora en la crisis, pues, se ve la necesidad y se dimensiona en su dimensión real, en lo que debe de haber sido desde siempre. Pero nosotros hemos sido eficientes apoyándonos en la tecnología para sustituir esa necesaria falta de personal. Y justamente en la tecnología voy a responder con el apoyo de la tecnología. Nosotros tenemos la oportunidad de que cada ciudadano sea inspector y que cada ciudadano, a través de una llamada, una llamada que es libre de cargo, o a través de una aplicación que se llama Procoa, pueda poner una denuncia, pueda incluso poner una reclamación, si lo entiende. Y, pues, así ayude a la institución, que es ayudarse a sí mismo, porque, como bien decía, ustedes hace un ratico todos somos consumidores. Y en la medida, pues, en que todo el mercado pueda fluir, pues, todos estaríamos mucho más protegidos. Amado, si me permite, ahí mismo, para acotar algo. Adelante. Ciertamente entendemos que posiblemente sea una institución que no cuente con los recursos suficientes, pero las informaciones se necesitan saber. Por ejemplo, uno que trabaja en los medios, no sabíamos que tenían esa página, esa aplicación. ¿Cómo, el OK, está perfecto que lo tengan, pero cómo llegar a la gente, que sepan que puedan usar esos mecanismos? ¿Por qué no poner en los propios establecimientos carteles? Que, o sea, que la gente se oriente, ¿dónde hacerlo? Esto no conllevaría mucho gasto. O sea, pequeñas cosas que no conllevan grandes inversiones, ni una gran logística que se podrían hacer para así realmente defender al consumidor y que la gente esté orientada a qué hacer. Carolina, sí, nosotros permanentemente estamos informando al consumidor. Tenemos información en los establecimientos comerciales. Probablemente mucha gente ya haya asumido después de un tiempo con una información. La gente se desacostumbra a leerla. Al principio, pues, la lee. Pero también quiero decirte lo siguiente. En el caso específico de San Francisco Macorís, hemos hecho contacto con las principales asociaciones, los principales grupos de mujeres, con las escuelas, con toda la sociedad civil, con las organizaciones religiosas, desde la parte evangélica hasta la parte católica. Y hemos estado trabajando con cadenas de WhatsApp. Aprovecho para decir que ProConsumidor hizo incluso información específica orientada a San Francisco Macorís, que la hemos estado difundiendo desde el inicio de la pandemia y que es una información que ha servido para orientar desde el comportamiento del consumidor ciudadano en cuanto a que mantenga la distancia social del metro requerido, en cuanto a que use siempre su protección personal al momento de un establecimiento comercial, en cuanto a que sepa qué hacer cuando llega a la casa con una compra del colomado del supermercado, cómo lavarlo, cómo retirarse los guantes. Hemos estado presentes también en la toma de decisiones de qué comprar, porque no es solamente la información de qué tener en precaución tomar y del derecho a informarte a los precios. También qué comprar significa cómo optimizar mis recursos. Por ejemplo, si estamos en un momento de batata, que cuando empezamos en marzo estábamos en la época de la batata, mandamos una gran cantidad de recetas con batata que te podía significar, pues, un beneficio directo hacer ese almuerzo, esa cena con ese producto que está en especial. Lo hemos hecho con todas las frutas, lo hemos hecho con los vegetales. O sea, el consumidor está transmitiendo información, que es información relevante para toda la ciudadanía. Y aprovecho para decirle a todos ustedes que también sean parte de este proceso, que también continúen que están explicando esta información. ¿Qué es una información? A veces mandamos cualquier mensajito bonito o inspirador, pero no nos dedicamos a mandar cosas prácticas, porque, bueno, a veces tenemos el cerdo, bueno, eso lo hizo una institución del Estado. No, nosotros nos hemos caracterizado porque la información que nosotros mandamos es una información oportuna y que es útil para todos. Directora, una de las situaciones más ascuciantes de San Francisco de Macorí es el tema de que fuimos de la primera o la primera provincia del país con el contagio ciudadano. Y eso nos ha colocado en una posición un poco difícil. Difícil fuera del entorno franco-macorizano, porque la gente cree fuera de aquí que todos los franco-macorizanos estamos infectados de COVID. Y sí, eso lo confirmé ayer con algo que luego fuera de cámara les cuento. Pues bien, el asunto es que teníamos dificultades para el abastecimiento. Muchas empresas que eran o distribuidoras o eran industriales, industrias que fabricaban algún tipo de producto, se negaban o se niegan a venir a San Francisco de Macorí. Yo sé que Pro Consumidor estuvo de alguna manera involucrado en el asunto de tratar de que esas empresas vuelvan a San Francisco de Macorí. Se está ya abasteciendo a San Francisco, como se había dicho, que no lo estaba hace un tiempo. Incluso asociaciones de comerciantes hicieron denuncias. ¿O todavía hay ese problema? El problema fue un problema real y también deviene de una situación real. Tenemos miedo. Tenemos miedo y es natural que tengamos miedo porque estamos ante un enemigo invisible. Un enemigo que, pues, se pinta con algunas características, sobre todo amparado en el desconocimiento. Como no se sabe exactamente qué es, pues eso genera miedo. Y eso le pasó a camioneros que son los que distribuyen las mercancías. En diferentes empresas se encontraron con que el personal de transportación de sus camiones estaba totalmente negado a ir a San Francisco. Y lo digo con conocimiento. O sea, hemos estado tratando ese aspecto. Y efectivamente se fue dando un desabastecimiento progresivo en los colmados, en los supermercados y en los puntos de distribución mayoristas. Ante esta situación y basado, como decía hace yo unos minutos, en el principio de que el producto más caro es el producto que no hay, empezamos a trabajar con las empresas productoras de alimentos. Esas empresas productoras, bueno, nos expresaban toda esa preocupación. Y pues pedimos que ese mismo personal que tenía miedo, pues fuera trabajado bajo las condiciones de estímulos emocionales, más que económico, ¿eh? Oigan esto, le ofrecieron beneficio económico por ir a llevar la mercancía y no la aceptaban, porque tenían miedo de enfermarse. Y vuelvo a decir, el miedo es algo natural. El miedo a un asunto desconocido, pues, está revestido de muchos condicionantes. Entonces, se trabajó incluso hasta psicológicamente para que los transportistas llevaran el alimento. Y ya, miren, en un momento yo estuve incluso bastante presionada y también asustada con el desabastecimiento. Llegamos a tener en el monitoreo diario que se hace de productos un desabastecimiento que superaba el 70%. O sea, estamos hablando del 70% en sardinas, del 70% en aceite, del 70% en productos como sazonadores líquidos, el 70% en leche, incluyendo a pesar de que ustedes tienen producción allá. O sea, llegamos a tener un desabastecimiento superior al 70% de San Francisco. Y lo importante es que empezamos a hablar con las fábricas. Y tan pronto sucedió que tan pronto como que se rompió el maleficio, para decirlo de otra forma. O sea, tan pronto una primera empresa empezó a llevar los productos y se dio cuenta que nadie se había muerto. Entonces, se empezó permanentemente, señores. No ha sido una tarea de una llamada ni de nada. Hemos tenido conferencias con todos los actores. Pero ya sí está normalizado. A tal punto de que en el monitoreo del viernes teníamos un 84% de desabastecimiento de todos los productos en San Francisco. Bueno, eso es bueno saberlo. Pero hay una cosa. Ya vi que usted al principio me dio una explicación que tenía límites para... Prasi, por favor, dame un momentito porque tengo dos cosas. Primero, tenemos ahí la lista de los productos de ProConsumidor que ProConsumidor tiene en su página web para que luego... Ok, ahí está en pantalla. Esto es para que la gente se motive a entrar y vea a cómo monitorea ProConsumidor el precio de los productos y ese precio, si se lo sube, usted pueda denunciar en qué lugar y la cantidad que le han aumentado indiscriminadamente. Y lo otro es que me llama un comerciante de acá de San Francisco en lo que usted estaba hablando. Me dice que todavía persiste el 70% de desabastecimiento en muchos productos. Que ellos tienen a veces que mover sus vehículos para ir a buscar las mercancías porque no quieren traer. Sería bueno que ProConsumidor... Digo, una sugerencia que hago ahora a usted. Que retome el tema y que verifique a ver qué está pasando. Gracias, Franci. Muchas gracias. Sí, mira. Me refería precisamente a que ya ella explica de que está limitada a ciertos aspectos y a ciertos comercios con respecto al abastecimiento por la situación actual. Ahora, hay un producto que me parece que se convierte en una prioridad de salud que es que las mascarillas no existen en farmacia. En cambio, vemos que se ha incrementado la oferta de mascarillas N95 y KN95 en las redes sociales y no hay en el mercado. Y algunos se han convertido en nuevos comerciantes de mascarillas con unos precios que cuando uno compraba la N95 no llegaba a 100 pesos y ahora están a 500 y a 400. El Estado no se ha interesado en que uno de los elementos que la familia dominicana para evitar la propagación y el contagio que es la mascarilla, aparte de comer, creo que la mascarilla ProConsumidor no le ha puesto atención o el Estado no le está poniendo atención a que el pueblo se abastezca de mascarillas y que tenga a bien de conservar su salud. Bueno, es una pregunta, pero tú tienes un planteamiento, pero yo voy a discernir tu planteamiento por lo siguiente. Mira, el Estado sí se interesó en que hubiera mascarilla y yo voy a plantearlo desde esta óptica. Nadie en este país usaba mascarilla. Llegó una crisis que nos hace que 11 millones de gente necesitemos mascarilla a la vez, todo el mundo. En un mercado donde no existía la costumbre o se disparó la demanda a 11 millones de gente que necesitamos mascarilla. ¿Estaba el Estado dominicano preparado para 11 millones de mascarilla a la vez? No. ¿Estaba el Estado de Estados Unidos preparado para que los millones de norteamericanos usaran mascarilla a la vez? No. ¿Estaba China preparada para que a la vez todos los millones de chinos usaran mascarilla? No. Entonces no podemos decir que el Estado no se disparó. No, no estoy atacando al Estado. No, pero yo estoy haciendo el señalamiento porque es importante contextualizar que lo que tenemos es una situación que se generó sin nadie estarlo pensando, sin necesidad de un previo, de un momento para la preparación y con una demanda conjunta en todo el mundo. En el momento en que yo necesito mascarilla como ciudadana, lo necesitan ustedes en San Francisco Macorís, lo necesitan en San Pedro Macorís, lo necesitan en Azoa y lo necesitan en Pedernales, pero a la vez lo necesitan en Panamá, lo necesitan en Argentina, lo necesitan en Dinamarca, lo necesitan en Australia, en Finlandia, en todas partes del mundo. ¿Qué hace eso? Que la producción general de mascarilla en el mundo no es suficiente para abastecer la demanda en el mundo. En el mundo, estoy hablando del mundo. Y eso hace que de manera inmediata, pues haya escasez y a nivel internacional suban los precios de la mascarilla. Entonces, no podemos hablar de que la mascarilla se vendía a 95 pesos antes de la crisis y que ahora se vendía a 400, porque el escenario antes de la crisis no era el escenario de una demanda mundial del mismo producto a la vez. O sea, que eso es lo que tenemos que hacer que la gente... No, 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 pero permítame un momentico. Permítame un momentico. El Estado Dominicano, además de hacer compras internacionales de mascarilla, dispuso que organismos del Estado produzcan mascarilla. El Ministerio de las Fuerzas Armadas está produciendo mascarillas suficientes para abastecer a las Fuerzas Armadas y para abastecer una parte del sector gobierno. También se dispuso facilidades para los importadores tradicionales de mascarilla y también facilidades para que algunas empresas de zonas francas reconvirtieran su producción para hacer producción de mascarillas. Lo que significa que si el Estado Dominicano ha tomado las medidas necesarias para garantizar este producto que, como usted bien dice, es indispensable ahora mismo. Voy a repetir lo que he mencionado en otras ocasiones, que la mascarilla va a ser parte de nuestro vestuario por mucho tiempo. Y hemos estado entendiendo eso y desde el Estado Dominicano se está trabajando para solucionar la problemática en República Dominicana. Señora Nina, tenemos acá a un televidente que nos escribe vía WhatsApp. Él es Reinaldo Sánchez de San Francisco y quiere preguntarle que en todos los negocios donde se vende miel de abeja, que la compra la gente normalmente con fines medicinales, lo que están es vendiéndole dulzurante de maíz. Eso es por un lado, ¿verdad?, para que mantenga esa información. Y aquí nos manda otro amigo televidente una serie de fotografías de comercio de aquí de San Francisco. Lo de la miel de abeja, por favor, que nos diga el sitio, porque eso constituye una violación al principio de la veracidad. Si tú compras miel de abeja, tiene que ser miel de abeja. Y de hecho, nosotros antes de esta crisis estábamos trabajando para la clasificación de la miel de abeja por niveles de calidad. Entonces, si te están vendiendo un producto y te están indicando que es miel de abeja y te están dando dulzurante, pues ahí hay una falsificación a todas luces y obviamente una sanción importante para el establecimiento que le está vendiendo. Así que agradeceríamos que ya sea a través de usted nos mande la dirección de ese establecimiento o directamente él que se comunique con nosotros. No por las redes sociales, por favor. No podemos coger información por las redes sociales, porque por las redes sociales hay mucha oportunidad de que haya inexactitud. Pero sí que nos llame por teléfono. Nosotros estamos de 8 de la mañana a 7 de la noche con el 1-200-8555. 1-200-8555. No necesita, no es roaming, no es larga distancia. Es un teléfono libre de cargos. Y con referencia a los supermercados que no tienen precios, me lo mandan y trabajamos de inmediato. Hoy no, porque hoy no es laborable, pero en el día de mañana con mucho gusto. Perfecto. Muy bien. Una puntita que creo que no quedó como respondida en torno al argumento que tal vez que planteó que no, no, bueno, no. El tema de la venta de ciudadanos particulares es increíble a través de las redes, que hay que creo ver aquí a su enfoque principal de la pregunta, y que en los establecimientos hay escasez. Claro. Tiene el conocimiento de dónde es que se están consiguiendo, de dónde han salido tantas mascarillas, que todo el vivo, al menos en San Francisco de Macorís, tiene a la venta mascarillas. Y en los establecimientos... Para mí no hay escasez. No necesariamente están como está de manera particular en las calles. ¿Tiene algún conocimiento sobre esto? Los ciudadanos pueden comprarla a través de los centros de distribución que hay en el mundo entero. Está Amazon, están todas estas tiendas virtuales, y obviamente que pueden venderla. ¿En qué situaciones interviene Pro Consumidor? Nosotros hemos estado interviniendo ventas a través de internet de kits, por ejemplo, para prevenir el COVID-19. Esos kits no están regulados por el Ministerio de Salud, y por tanto no pueden ser vendidos. Nosotros hemos estado interviniendo en ventas de productos que dicen que van a ser productos para curarte el COVID-19, porque son ventas que no están sustentadas en ningún tipo de análisis científicos. Y también voy a decirte, hemos estado apresando a personas que venden paquetes, evidentemente a un sobreprecio significativo. Nosotros hemos tenido a través de las redes sociales gente que venden a un 600% de los costos normales de los productos. Y pues en esos casos sí también hemos estado interviniendo porque se trata de especulación. Ahora bien, ¿qué es la mejor decisión? ¿Cuál es la mejor decisión? Nosotros todos sabemos que necesitamos mascarillas, pero si una gente me la está vendiendo por la red y me la está vendiendo a un 600%, probablemente mi mejor decisión no sea comprarla. Y en la medida en que haya mucha gente que pensemos igual, déjame ver si voy al Ministerio de Salud, déjame ver si voy. No, es que tenemos disponible. La inspección, o sea, hay determinados condicionamientos, ¿verdad? Yo no voy a ir a Promesa y voy a pedir, dame 600 mascarillas, porque no te la van a dar. Pero sí a partir de mis necesidades, yo soy periodista, necesito estar expuesta. Y hay una serie de facilidades que el gobierno ha dado a los diferentes actores. Entonces, la otra gente, señores, no necesitan estar en la calle, que es parte de la recomendación. Si usted va a salir, orgánícese para salir un día. Y ese día usted usa una mascarilla y ya no usa mascarilla en los próximos seis días hasta que no tenga que volver a salir, a abastecerse de alimentos, a comprar cualquier cosa que sea estrictamente necesaria. Porque en la medida en que también seamos racionales, en la demanda que le ha hecho el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, a todos sus ciudadanos, que sencillamente quédense en su casa, pues en esa misma medida vamos a contribuir a que los productos necesarios para el abastecimiento existan y estén disponibles. Yo voy a hacerle una referencia sencillamente para que ustedes vean de lo que es que estamos hablando. En el día de ayer, como siempre, a través de las redes sociales se pasa mucha información. Y una de las informaciones que pasaron era de una parrillada que tenía un grupo de gente en una calle. La señora ha andado con la mascarilla aquí al lado, ahí, o sea, de adorno, de adorno, o quizá de arete. Entonces, ¿para qué tiene una gente que exponerse a salir a una calle, a hacer una comida que la pueda hacer en su casa? Y tampoco no hay que hacerla. Habrá un momento para comerme una carne con unos amigos, o sencillamente para sentarme a hablar. Entonces, parte de lo que nosotros queremos que la gente enmienda es que este no es el momento para estar en la calle, a menos que no sea estrictamente necesario. Y entonces que también en ese momento utilicemos una mascarilla, una sola mascarilla, y que si es una mascarilla que es reusable, la podemos lavar, colocar al sol, y tenemos resuelto la próxima salida. Bien, gracias a la licenciada Nina del Castillo. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. Y al final quiero pedirle, sugerirle, que retome el tema del abastecimiento, porque al parecer todavía hay problemas.